Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarnos. ¿Les ha pasado que más de alguna vez han tenido alguna idea o proyecto y por no tener el presupuesto para llevarla a cabo simplemente no se realiza? Bueno, hoy comenzamos este programa contándoles acerca de una plataforma digital que permite financiar iniciativas de manera colectiva. Así que para conocer más detalles del funcionamiento de este sitio establecemos contacto con Mariano Suárez, que está en Argentina en este minuto y que es director de Idea.me. ¿Qué tal Mariano? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos de qué se trata Idea.me. Idea.me es un website que permite a creadores de Latinoamérica publicar sus proyectos, contarle al mundo de qué se trata y además de conseguir discusión, tratar de conseguir los primeros dólares, lucas, pesos para alcanzar ese proyecto. Siempre nos encontramos con esas ideas que pueden transformar el mundo y que cuesta conseguir préstamo de un banco o de una institución o tarda mucho tiempo o simplemente queremos validarla con el mercado. Lo que hacemos es simplemente eso, conectar a creadores con gente común que son fanáticos o quieren ayudar y les prometimos con mucha transparencia llevar plata de un lugar a otro y acumularla en el site para alcanzar ese objetivo. Ya, pero acá hay dos puntos súper importantes. Uno, yo como usuario, por ejemplo, tengo una iniciativa y quiero hacer un proyecto. ¿Cómo debo, o sea, a lo mejor tengo que crear una cuenta de usuario en Idea.me? Y por otro lado, si yo quiero aportar en un proyecto, ¿cuál es mi beneficio? Cuéntame eso. Entonces, si como usuario, como creador tienes que ir a Idea.me y hacer un anticipo de lo que es su proyecto y el equipo en Idea.me va a contactarse para ayudarlo a preparar su perfil. También chequearemos que sea una persona idónea y que tenga idea de cómo va a ejecutar su proyecto. Entonces, esa curaduría también le sirve a la persona que quiere entrar al site y aportar a entendernos que esa plata va a ir a un proyecto en el que se va a realizar y que va a recibir una recompensa. Entonces, ¿cómo funciona la mecánica del site? Entonces, yo soy un creador, quiero hacer un videojuego, por ejemplo, y necesito 5.000 dólares, 10.000 dólares para alcanzar el objetivo. Y a cambio, lo que ofrezco es, por los tramitos de 10 dólares, 100 dólares, 1 dólar, lo que fuera, una recompensa, que puede ser desde una mención en el juego, desde una participación, digamos, como un personaje, si lo hacen custom made, o el juego en sí, antes de que salga al mercado. Y lo que se hace es como si es una colecta, en el cual se va viendo en un metro, o sea, ¿cómo va avanzando? A partir de que la gente va poniendo 10 dólares, 100 dólares, lo que fuera, hasta llegar a ese objetivo. Si el objetivo de recolección, que tiene en Chile 40 días, se alcanza en un 100%, toda esa plata que nosotros tenemos en el site reservada, se la transferimos al creador. Porque sabemos que ahora va a poder desarrollar su proyecto. En el caso que no llegue a ese 100%, se devuelve la plata a cada uno de los que llamamos productores, que son cualquiera de nosotros que nos gustó lo que está haciendo esa persona. Entonces, el beneficio que tengo yo como productor es que puedo comprar algo antes que exista. Y es algo que realmente querés que exista. Entonces, si sos un fanático de los juegos y ves que hay una persona que está haciendo un juego que vos querés que pase, lo ayudás, por un lado, pero realmente vos también estás recibiendo algo a cambio. Perfecto. Mariano, te quiero agradecer este contacto con CNN Chile. Bueno, y esperemos que también en otros lados donde está esta plataforma, que tengo entendido que es Brasil, México, Argentina y Chile, sigan habiendo proyectos exitosos. Así que te agradezco este contacto y que estén muy bien. Muchas gracias. Y por favor, todos los creadores chilenos, entren a idea.me que queremos ayudar a financiar sus proyectos. Bueno, y pasamos a otro tema. Apple está cerca de superar la meta de 25.000 millones de descargas en aplicaciones para smartphones. Esto es el fiel reflejo de cómo los celulares hace tiempo que dejaron de ser un aparato que solamente sirve para hablar por teléfono. A continuación, Beatriz Apur nos cuenta de algunas de las opciones gratuitas útiles para descargar en la siguiente nota. ¿Dónde está la benzina más barata? Críticas y recomendaciones de hoteles. O un contador, al alcance de la mano. Son algunas de las alternativas que ofrecen las aplicaciones útiles para smartphones. Una de las favoritas es la carretera. Este sistema permite descargar de manera gratuita toda la información necesaria a la hora de planificar un viaje por el país. Te va a dar un estimado de cuánto vas a invertir moviéndote en auto entre estos lugares. Tomando también como referencia el peaje, cuántos litros de benzina vas a gastar, el rendimiento de tu auto. La obra del taco se puede evitar gracias a Maze. Una red social que muestran un mapa, los lugares donde hay atochamiento e incluso las zonas de control policial. Incluso puedo chatear con gente que está usando el mismo sistema, que me puede preguntar, oye, si está ahí en este taco, ¿por dónde me puedo ir? Entonces es impresionante. Podéis ver absolutamente todo, pero desde la mano del usuario. Quien llama puede ser bastante útil para tener un registro de las compañías telefónicas a las que están suscritos nuestros contactos. Hay quienes tenemos planes de minutos que son específicos para dichas compañías. Esta aplicación permite que cuando te estén llamando una persona, tú sepas inmediatamente de qué compañía te están llamando. Muchas de estas aplicaciones útiles hoy pueden ser descargadas indistintamente para aparatos de Windows Phone, Android o Apple. Como esta que permite ubicar a un iPhone perdido o robado con un solo clic. O esta otra que permite acceder a los archivos del computador. Todo desde el celular. Beatriz Apud, CNN Chile. Bueno, y como veíamos en la nota, la industria de los teléfonos inteligentes y de los tablets ha crecido bastante durante el último tiempo. Y junto con esto, el mercado de las aplicaciones. Así que para hablar del impacto que han generado y de su funcionamiento de estos programas, nos acompañan aquí en el estudio Felipe Ovalle, que es director de Omagic. ¿Cómo estás Felipe? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás Cristian? Bien, muchas gracias por venir a este programa para hablarnos de las aplicaciones. Y justamente eso te quiero preguntar. Muchos hablan de las aplicaciones, del desarrollo y del impacto, pero la base, ¿cómo se desarrolla una aplicación? ¿Qué es lo que yo necesito, por ejemplo, si quisiera desarrollar una aplicación y después luego subirla a una tienda virtual? Mira, no hay que ser ningún experto hoy en día como para desarrollar una aplicación o un software en general. Básicamente una aplicación es un software, pero para un dispositivo móvil. Está pensado de otra forma, tiene unas características particulares, pero al fin y al cabo es un software que se desarrolla como cualquier otro, con un lenguaje de programación y que específicamente en los móviles se ha transformado como el gran boom de la tecnología últimamente. Se han dado nuevas herramientas para hacer a las personas mucho más fácil esto, no ser un genio en la programación como para poder estar al alcance de él. Pero uno, por ejemplo, cada empresa, la Apple, la Android, o sea, Google con Android, Microsoft con Windows Phone, ellos proveen, por ejemplo, un software estándar para que uno lo descargue a internet gratis y pueda desarrollar una aplicación en base de él con el lenguaje de programación correspondiente a cada uno de ellos. O sea, hay una persona que tiene que saber un nivel de programación y todo, pero ese es el primer punto, esa es la base. Pero, por ejemplo, hay herramientas en línea, hay otras aplicaciones que son paralelas, que utilizan otros lenguajes para programar en una misma plataforma. Por ejemplo, existe una aplicación que se llama Titanium, que es la versión más fácil porque utiliza un lenguaje muy conocido, muy antiguo, para desarrollar, por ejemplo, para Android, para Blackberry, para iPhone, y también hay plataformas online para hacerle las vías más fáciles a la gente todavía, no necesitan saber ningún lenguaje de programación y empezar a trabajar en ella. Entonces, está la versión como complicada, por así decirlo, de cómo desarrollar una aplicación, y la versión Lite para la persona que no tiene idea de nada es llegar y colocar los botones donde uno quiere, también está disponible. O sea, básicamente depende de la creatividad en el fondo de la persona que crea la aplicación. La creatividad completa. En todo caso, estas aplicaciones, por ejemplo, que te facilitan la vida, de alguna parte tienen que ganar plata, entonces también hay cierto nivel de publicidad metido de ello. O sea, esta aplicación fue hecha con tal herramienta. Es como lo obvio, o sea, es como una marca de agua, por así decirlo, porque obviamente no todo tiene que ser tan regalado, por así decirlo. Ya, pero ejemplo, ya, una vez que yo desarrollo mi aplicación, ¿cómo lo hago para ponerla en una tienda virtual? Ya, la forma legal, las tiendas legales que son, no sé, el Android Market en Android, el App Store en Apple, uno se hace un, paga una mensualidad, por así decirlo, paga un fee anual, ¿ya? En el caso de Apple uno paga 100 dólares, 99 dólares, paga anualmente para ser parte de este grupo de desarrolladores de Apple. ¿Qué significa eso? Que te dan la facilidad de subir tu aplicación, de monetizar con ella, o sea, colocar en la publicidad correspondiente. En otras palabras, ser un partner de esta plataforma y poder desarrollar para ello. También hay un tema de seguridad muy importante, necesitan tener registro de quién está haciendo aplicaciones para nuestro asunto. Ya, la Apple es súper majadera en ese sentido frente a cómo se desarrolla una aplicación. En el caso de Android es mucho más light. En Android uno también tiene que inscribirse como un grupo de desarrolladores, pero paga 20 dólares de por vida, ya no es una cuestión anual, y tiene el acceso directo a que ellos desarrollen y van subiendo. O sea, eso no significa que Google no revise las aplicaciones, lo que pasa es que es un proceso más light, por así decirlo, pero cualquier persona puede, con una tarjeta de crédito básicamente, pagar, verificar su identidad, porque uno da sus datos reales y la empresa tiene que verificar esto, y empieza a subir... O sea, por ejemplo, si yo quiero subir una aplicación a Android, pago 20 dólares. Pagas 20 dólares. Pero si después quiero subir otra aplicación, ¿te voy a pagar nuevamente? Lo que pasa es que este pago como partnership que haces tú con la empresa es como por usuario. Puede ser por empresa también, que es un tema más tedioso, pero es otro cuenta aparte, pero estamos hablando de personas naturales. Tú pagaste tus 20 dólares y después tienes tu cuenta habilitada para poder administrar aplicaciones, tantas las que tú quieras, en otras palabras. Mejor para Android, o sea, mejor para la plataforma que tú le des más contenido, en otras palabras. Entonces, este es un pago único, por así decirlo. Y uno sube aplicaciones, sube, y ahí va viendo quién la descargó, de qué dispositivo la descargó, a qué hora, a cuántas personas, cuál es el comentario que le va llegando a la aplicación. Si, por ejemplo, a alguien le falló la aplicación y mandó un mensaje, oye, se me colgó o funcionó mal, todo eso lo recibe uno como desarrollador. Esa es la gracia también de tener como estos centros de plataformas para que uno vaya desarrollando, valga la pregunta, en esta... Y, por ejemplo, ya, en el terreno nacional, ¿cómo estamos los chilenos en las aplicaciones en relación, tal vez, en el cono sur? A ver, yo creo que estamos súper bien, en el sentido de que hay mucho interés, del privado sobre todo, de empezar a desarrollar aplicaciones. Hay muchas empresas que hoy en día ven como los móviles, como la gran ventana para ofrecer sus productos. Entonces, hay harto nivel comercial, hay harto marketing para desarrollar aplicaciones hoy en día. Que no es malo, me gustaría mucho más que fueran aplicaciones como, no sé, en el educativo, en el informativo, más que para vender. Pero sí, está el interés puesto y se están creando muchas cosas de forma muy interactiva, porque ustedes saben que la plataforma hoy en día, desde el touch, desde la generación touch en adelante, te ha permitido un sinfín de cosas, incluir video, fotografía, texto, hacer lo que, no sé, se muevan con el acelerómetro, giroscopio, que son todos estos sensores que tienen los teléfonos. Entonces, acá lo tenemos clarito, ¿ya? Se están desarrollando aplicaciones, se están creando nuevas empresas que están desarrollando aplicaciones móviles, entonces, el mercado está. Y es muy probable que en los próximos dos años esta opción explote y tengamos mucho contenido nacional, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Android y de Apple, que hace muy poco llegó con su tienda oficialmente a Chile, entonces se están vendiendo cosas con dinero chileno, no necesariamente tener una tarjeta internacional o cosas así. Entonces, se están simplificando las cosas. Oye, y cuéntame de esta, bueno, se habla últimamente que las aplicaciones, de alguna manera, vienen a optimizar los recursos en general, pero también hay otras aplicaciones que son las denominadas basuras. ¿Qué opinas al respecto? A ver, a nivel mundial, las aplicaciones más cargadas son las de juego, quizás haya salido en la nota y todo, pero eso no significa que sea malo, o sea, la gente también necesita entretenerse, los teléfonos móviles dan la oportunidad para muchas cosas. Pero, en mi parecer, hay altas aplicaciones basuras, sí, es lo que más hay. Por ejemplo, ¿no? No sé, las aplicaciones, por ejemplo, que, me acuerdo, simulaba una rasuradora eléctrica, no servía para nada, solamente había un ruido. Entonces, te pasaba el smartphone, como ese tipo de cosas, sonido, todo este mundo de los instant button, que son los sonidos, como el cham y cosas así. Hay aplicaciones de ese tipo de aplicaciones que no sirven de nada y pesan muy poco, pero la gente las descarga igual y tienen miles de descargas. O sea, no es una cuestión que descargan 40 personas, no, miles a nivel mundial, porque uno perfectamente puede distribuir aplicaciones desde Chile para el mundo, no es que solamente se queden en Chile. Y, nada, o sea, hay de todo, como en la televisión también hay tallenas de parándulas, en las aplicaciones pueden haber aplicaciones basura, pero no tiene nada de malo. Lo único que importa, en otras palabras, que si bien no aportan en nada para uno como usuario, quizás el tema de la seguridad. O sea, yo creo que lo más importante acá es que cada plataforma sea capaz e idónea de poder ofrecer algo seguro para los clientes, porque como es la gran plataforma en los móviles, también los hackers y la gente que crea el malware, todos los que están, todos los malos, no las palabras de la informática, están conscientes de eso también. O sea, va a haber, este 2012 va a haber un ataque muy importante a los móviles, sobre todo a Android, que es una plataforma que más se está explotando y es muy fácil como acceder a ella, hay muchos dispositivos Android, entonces, para mí el tema, más allá de que sean aplicaciones basura, es que sean ya también con una cierta seguridad frente a los mismos. Y, por supuesto, entretenida. Felipe Oaye, te quiero agradecer que has estado con nosotros aquí en CNN Chile. Bueno, y a ustedes los invito a que sigan en la compañía de CNN Chile para que sigan informando de todas las noticias de, obviamente, Chile y el resto del mundo. Hasta pronto.